La candidata del partido FMLN para la Alcaldía de la Unión Sur, Rosy Ramírez, llevó a cabo un recorrido por el mercado municipal número uno, con el propósito de establecer un diálogo directo con los comerciantes y atender sus preocupaciones y necesidades. Durante su visita, destacó el incansable esfuerzo diario de las mujeres que laboran en el mercado, reconociendo su valioso aporte a la economía local. Esta mañana nos hemos trasladado a conocer y escuchar el sentir de nuestra gente que vive del día a día, el enfrentar la problemática que en ellos genera lo que es el costo de la vida. Entonces andamos escuchando a nuestra gente. Nuestra propuesta es a nuestra gente dirigida a estas personas que trabajan del día a día, generar ayuda para todos estos comerciantes, ver de qué manera generamos mejores condiciones, que ellos están en unas condiciones bastante difíciles, sin embargo nosotros queremos proporcionar lo que son ayuda con las empresas, ver de qué manera facilitamos lo que son créditos para estas personas que se les hace difícil obtener un crédito y ver de qué manera nosotros podemos llevar en nuestro plan de trabajo lo que es una tasa de bajo interés para que esta gente pueda solventar lo que es el diario vivir que ellos sufren del día a día. No mencionando banderas ni partido político, ¿cuál es el perfil para usted como una ciudadana que debe de tener un candidato que represente a la alcaldía de la Unión? Realmente el conocer primero las problemáticas y el ponerse en la necesidad de la gente, no importa si la gente realmente nos apoya o no nos apoya, sino que realmente solventar los problemas que viven del día a día. Aunque no tengamos afines a ningún partido, pero esta gente debe recibir apoyo incondicional de todos los candidatos que presenten las propuestas. Lastimosamente ahora en día lo que hacemos es politizar y escogemos a quienes nos apoyan o a quienes no. Eso no debería de seguir pasando, ¿verdad? Porque acuérdense que las necesidades de nuestra gente no tienen colores políticos. Entonces, el ponerse en la problemática de nuestra gente, eso dice muchas cosas de un buen candidato. Para Radio La Unión, El Salvador Online, José Luis Villegas.